¿Qué te digo chicas? ¿Cuál es el problema de los hombres? Pero si eres frígida, lenta, el macho se te va. Mujer fría es oso que migra. Todo querida. Vuelve a petición popular, Vendimia. En sus dos únicas funciones, 24 de octubre, 7 y 8.30. Tan buena ducata, yo con este estudiante parado. Tip Juan Pablo Duarte, 100 pesos por persona. Ellos son el sexo fuerte. El tamaño. Dios es tu nombre. Vendimia. Dedicada a los navartenses ausentes.